Yeah, lo malo paso ayer, nigga In the truck WM Daddy Boss, my nigga Yeah Seguimos en el game Alabama Hacker Plus, my nigga Mr. Wante Piego Paratoico Yeah, uh Me siento tranquilo buscando la gloria Ya que no puedo perder Te dije que siempre escribo mis historias Hay mucho que aprender Lo que me digas no me hará cambiar Eres humano, debes de luchar Yo ya no cuento con toda esa gente Es pura motivación Yeah, me siento único, único en mi realidad Ya no importa el tiempo que pasamos en la oscuridad No somos así, solo buscamos la verdad El fichaje más caro lo digo con autoridad No quieren que siga porque siempre digo mil verdades Yo me encuentro muy tranquilo, se acabaron los temores Tengo la clave cuando llego, siempre se retira Muchos me dijeron que conmigo en el juego no hay perdedores Escribo cada día, algo más que contar Nunca quise ser mejor que no lo pude evitar Tengo la clave que a mi nada me puede pasar Me siento diferente, claramente lo vas a notar Nunca fuimos engañados, tenemos el control y el don No eres como yo, puto maricón El fichaje más caro conmigo no contéis Tiempo de ganar, solo pido que no molestéis Homies quedaron sin nada que hacer Homies quedaron sin nada que hacer Dios me protege, no puedo perder Me siento tranquilo buscando la gloria Ya que no puedo perder Te dije que siempre escribo mis historias Hay mucho que aprender Lo que me digas no me hará cambiar Eres humano, debes de luchar Yo ya no cuento con toda esa gente Es pura motivación Poco a poco ya que siempre hago lo que puedo Ya me dijeron que pare que no siguen el juego Pero se confunden porque nunca dejaré mi tono No puedo parar, solo hago lo que dice el coro No jugamos con menores, otra motivación Nunca me equivoco porque tengo mucha ambición Eso intento, ya que soy tu motivación No haces nada, no eres nada Claro que tengo razón Me vigilan, eso claro que me incomoda Pero sigo en el juego y hago lo que nunca esperan Soy así, ya que no pido que me sigan Suelto rimas cada día Al campo la cual ya vuelan Nunca seremos vencidos, conocemos el camino No eres telebox, no me des la mano Conocemos el camino, por supuesto Negro sigo aquí, solo bríndame respeto Homies quedaron sin nada que hacer Homies quedaron sin nada que hacer Dios me protege, no puedo perder Me siento tranquilo buscando la gloria Ya que no puedo perder Te dije que siempre escribo mis historias Hay mucho que aprender Lo que me digas no me hará cambiar Eres humano, debes de luchar Yo ya no cuento con toda esa gente Es pura motivación I that's great by mim Andy God is the first customer Hold on to a巨大 chúng no you are Ooh He And You're 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 You're